Llevamos ya casi tres meses confinados y entiendo que la población ha hecho un esfuerzo enorme y ha hecho un gran ejercicio de responsabilidad, que agradezco especialmente como alcaldesa de la ciudad de Barcelona. Gracias a ese compartimiento en general muy responsable, los datos son buenos y realmente han disminuido drásticamente los datos de contagio y hemos tenido por fin este domingo el primer día sin ninguna muerte, creo que eso es algo a destacar. Pero precisamente para seguir así y no hacer pasos atrás hay que pedirle a la población que ahora sigamos respetando esos criterios que se nos dan en cada una de las fases y siempre siempre respetar lo que son los principios básicos de la seguridad sanitaria para evitar los contagios, que son siempre los mismos, que es llevar mascarilla, mantener la distancia física y evitar las aglomeraciones. Entendemos que la población, como decía, ha hecho grandes sacrificios durante estos meses, que ahora estamos en una fase donde por fin se permiten los reencuentros familiares de personas caridas hasta 10 personas y por lo tanto somos muchísima gente la que teníamos muchas ganas de encontrarnos con nuestras personas queridas y ello ha motivado que hayan reuniones familiares en las casas, cosa que entra dentro de la normalidad. Ahora bien, hay que recordar que hay que respetar siempre las distancias de seguridad, no exceder el número de personas que está permitido, que en este caso son 10 personas, y evitar las aglomeraciones y por supuesto respetar las normas siempre de convivencia, evitar ruidos, etc. En los casos en que eso se incumpla, evidentemente Guardia Urbana actuará. Normalmente se advierte para corregir un comportamiento, pero si se ve reincidencia o que de forma consciente se está incumpliendo esa norma básica que debemos respetar todos, pues evidentemente se procederá a sancionar. Guardia Urbana actuará.